Y muy temprano pasa esto, error en la marca de Pucheta y lo termina definiendo, mire que error y que bien es tu piñán, se lo quitó como un entrenamiento así fácil para definir con pierna derecha Muy fácil, no fue la noche de este argentino Martín Pucheta que aquí pierde la pelota en el medio campo no tenía para darla, para seguir, aquí hay una acción que le cuesta el cartón rojo a Héctor Castellanos y esto complicaba, una entrada por atrás contra Javier Estupiñán Una entrada calificadora, hasta ahí correcto Iván y Mendoza mostrando el cartón rojo y Motagua perdiendo 1 a 0 y también se quedaba con 10 hombres en la cancha Aquí la busca Olimpia y anotaba el 2 a 0, el mismo Javier Estupiñán al 34, nada más le acomoda el botín y la desvía al fondo de las redes, una gran noche del colombiano que estaba pintando de blanco y aquí va a llegar esta acción de Méndez, después que el portero rechaza Bayron Méndez nunca la pierde y con la zurda ya metido en el área logra resolver y aumentaba la cuenta con un Motagua un desastre globalmente hoy que hay mucho que comentar ahí del Motagua de esta noche en el Nacional Regaló el primer tiempo, 3-0 el primer tiempo Le bastó a la Olimpia que tuvo oportunidad en el segundo tiempo, después va a llegar a este centro y Pucheta Ni atrás, ni arriba, ni adelante Pucheta No fue su noche No fue su noche Así que mientras Motagua daba algunas ventajas, Olimpia también hacía bien su trabajo Y esto, claro, Olimpia, por supuesto, aprovechó bien Esta es una acción controversial por el lanzamiento penal que marcan a favor del Motagua porque la primera falta es fuera del área Y después la agresión es de Rubilio Después de Rubilio hacia Johnson Por lo tanto, no correspondía marcar penal El asistente Edwin García es el que arrastra al error a Giovanni Mendoza y le va a decir a él que para él es falta penal y expulsión para los dos Ahí expulsa a Johnson y expulsa a Rubilio Castillo Y quiere que le diga algo A mí me parece que estas expulsiones están de más porque en los clásicos, en todo el mundo, usted ve estas riñitas así O sea, no fue una superagresión, algo como para arruinar el partido Pudo dejar a los dos hombres en la cancha y tú el penal se equivocó, pero no votarlo Ninguno, si no hace nada Creo que el partido sigue normal Sí, porque la falta fue fuera del área, tenía que marcar la falta Y esto debió ser gol de Álvarez Y esta era una jugada lícita No hay fuera de juego de Javier Estupiñano Era el cuarto gol del partido y lo invalidan incorrectamente Eso fue el asistente El pase sale perfectamente habilitado Oscar Velázquez El cabezazo picado para vencer a Licona y Oscar Velázquez el asistente para agrandar los errores de esta noche de los árbitros que también reclamaron protagonismo en el clásico Y aquí hubo una falta de Montes a la salida del guardameta Noel Valladares Ya la acción no contaba Y aquí estuvo cerca Agarrido Y el penal Y llega la falta de Licona Y aquí estuvo bien Para mí es una falta evidente con los pies de Marlon Licona Así es, y llega Oscar Salas y la estrella contra el palo desperdicia la ocasión de anotar el cuarto tanto Esto ya no contaba Ya no contaba porque no podía sacar ventaja del rebote en el poste Así que Así que